Oh, 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 no, 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 nudos no, 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 nudos no, mira lo que hago, melena de león, gorra cortina, punk, palmera, roquero, nudos no, chua, cerrar chui, chui, secar cha, 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 suave como mano de mamá, pa' hacer peine sin jalar. Nueva línea Johnson's Baby, hidratación intensa, deja el pelo suave, fácil de peinar. No, nudos no.